Echale Arturo, arriesgate. Aquí es cuando debes de arriesgarte y ver tus errores. Allá ya te preves, pero aquí échale. Tienes que ganar todas. Si pierdes una, échale. ¿No se vale arañar, chavos? Abusada. Eres un lono de sparring. No, ahorita como niñas. Eso. ¿Quién es ese? Tu mamá, ¿qué no ves? No, la otra. Tu mamá. Es una muchacha. Bobo. Usa la pared. Salte de ahí. Eso. Raspa. Eso. Monta. Bueno, ya no. Échale, échale. Arriba. Sáquense a su tatami, órale. Agua, no se vayan a lastimar con el poste. Agujado. ¿Tú no se me vale todo, güey? ¿Estás bien? ¡Tiempo! Sale, só vale su herida. Tú que eres enfermera. Sí. Ya no aguanto el pie. Te dije que iba a decir en alguna de esas. Es grabado en internet.